¿Cómo puede un lugar santo volverse terrorífico? La mayoría de nosotros pensaríamos que las iglesias son lugares que por estar dedicados a Dios, sería imposible que se suscitaran fenómenos siniestros en su interior. De hecho la sola idea resulta irónica, pero en efecto, se comenta de casos por todo el mundo donde estos lugares sagrados son el epicentro de historias fantasmales que no dejan indiferente a nadie. Ponte cómodo y prepárate, porque hoy conocerás 7 iglesias embrujadas de México. No es un top, pero quizás las estés visitando sin saberlo. Con poco más de medio milenio de antigüedad a día de hoy, la iglesia de Santiago Apóstol se yergue en la denominada Plaza de las Tres Culturas, construida sobre las ruinas de las enigmáticas pirámides mexicas en el año 1521. La construcción comenzó poco tiempo después de la caída de Tenochtitlán. Se cuenta que los conquistadores españoles seleccionaron este sitio debido a que los guerreros mexicas habían defendido tenazmente su resistencia a la conquista durante casi 80 días desde esta misma ubicación. Ya desde aquí podemos ver que este edificio llevaría cierta carga, cierta tensión, pero a lo largo de su existencia acumularía más tragedias a su alrededor. En sus alrededores se suscitaron enfrentamientos en la Guerra de Reforma, donde varias personas fallecieron. También llegó a ser saqueada después del mismo evento bélico, y posteriormente sería utilizada como almacén de explosivos. Volvió a sus funciones originales desde 1948, pero 20 años más tarde se produciría la tragedia de Tlatelolco en sus cercanías, donde perdieron la vida cientos de jóvenes estudiantes a manos del gobierno. A raíz de todo esto, algunas personas cuentan que en su interior, más que sentirse paz, existe una sensación de tristeza, de olvido, de sufrimiento. Dicen que por las noches, en algunas ocasiones se pueden oír lamentos, y pueden verse sombras merodeando el edificio, mismas que, si eres lo suficientemente valiente para acercarte, comprobarás que desaparecen como si no vinieran de ningún lado. Su ampliación y remodelación tal como la conocemos hoy en día, es mucho más reciente, datando del año 1976 como solución para alojar la imagen de la Virgen de Guadalupe, y darle espacio a la inmensa cantidad de feligreses que recibe. De hecho, como dato extra, la Basílica de Guadalupe, es uno de los recintos religiosos más concurridos a nivel mundial. El lugar es inmenso, y se encuentra rodeado de la vegetación y naturaleza que le provee el Cerro del Tepeyac, lo cual la dota con un aire más místico aún. A pesar de tener una enorme afluencia de gente, y ser uno de los centros religiosos más activos, esto no ha impedido que surjan leyendas a su alrededor, de entre las cuales destaca la de la mujer de blanco. Se cuenta que a veces, entre sus rincones, se ve la figura de una mujer vestida de blanco, caminando solemne y agachada, con una vela en las manos que a pesar de que haga mucho viento o llueva, no se apaga nunca. A veces, se le puede ver como hincada rezando, o haciendo movimientos como si dejara una ofrenda en los altares, para después simplemente desaparecer. Esta iglesia ubicada en Tlanepantla, Estado de México, nombrada como Iglesia Moderna de San Lucas, y conocida también como la Iglesia de Huesos, tiene un enigmático y un tanto tétrico origen. Se cuenta que en el momento de expandirla, la única opción era hacerlo hacia los terrenos de un cementerio aledaño, para lo cual, deberían exhumar los cuerpos. Pero la gente se opuso. Poco tiempo después, un hombre extraño se presentó con el sacerdote, y le propuso un trato que hasta hoy es desconocido, a cambio de realizar la edificación. El proyecto se logró, pero las personas pidieron saber qué había pasado con los cuerpos del Campo Santo. El sacerdote respondió que solo los habían reacomodado, y ahora se encontraban todos bajo el altar de la imagen de San Lucas. Así que, a pesar de no reportarse avistamientos tenebrosos en el lugar, ahora ya sabes que cuando visites esa iglesia, muy probablemente la leyenda sea cierta, y te encuentres sobre una fosa común. Queda de cada quien, si eso le da paz, o te pone como mínimo, incómodo. Ubicada en Chihuahua, a aproximadamente una hora de la capital, se encuentra un enclave minero prácticamente abandonado. El lugar es por tema silencioso, y la arquitectura general remite a la época revolucionaria. Aquí, entre las edificaciones desoladas, se encuentra una iglesia que se conoce como la Iglesia de Cristo Rey. Las personas relatan que, por las madrugadas, se aparece un monje penando, y que intenta atraer y llevarse a todos aquellos que escondan pecados graves. Se dice que se aparece sin descanso por haber roto los votos que hizo en vida, y que la visión de su figura alta, oscura, y con la mirada vacía y sin vida, penetra en la mente de quienes lo ven, al punto de dejarlos casi en la locura. Para poder tener la oportunidad de verlo, recuerda que debes pasar la noche, en lo que ya de por sí es un pueblo fantasma, donde lo único que percibirás, son los sonidos silvantes del viento, el extraño crujido de las casas abandonadas, y tal vez algún animal lejano, mezclado con la visión de las sombras producidas por la poca iluminación de la luna. En este antiguo edificio conocido como Convento de la Concepción, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, se aparece el espectro de una mujer colgada de un árbol. Hoy solo queda la iglesia y una mínima parte del claustro, pero en su tiempo fue el convento de monjas más amplio y rico de toda la ciudad. Su tragedia se originó en los tiempos coloniales debido a una desilusión amorosa. Resulta que una mujer estaba muy enamorada de un individuo, que de acuerdo con las hermanas de la chica, era muy malo. Entonces, ellas juntaron dinero para dárselo a cambio de que abandonara a su hermana y la dejara en paz. La chica no soportó la idea de no volverlo a ver y terminó abarcándose en un árbol de duraznos. Después de eso se cuenta que a veces en las noches de luna llena, las monjas del convento se asustaban al ver la aparición allí, como si el tiempo no pasara, abarcándose cada vez. Si conoces este lugar o pasas por allí y no conocías la historia, seguro que ahora lo mirarás con otros ojos. La Catedral de la Inmaculada Concepción La Catedral de la Inmaculada Concepción es un impresionante ejemplo de la arquitectura religiosa que forma parte del arquidiócesis de Durango. Su majestuosa presencia se encuentra en el corazón del centro histórico de la ciudad de Victoria de Durango, justo frente a la Plaza de Armas. Esta catedral no solo representa una joya arquitectónica de gran relevancia en el estado, sino que también destaca como una de las construcciones más hermosas en el norte del país. Pero su notable belleza también viene acompañada de una oscura leyenda que, a pesar de muchos, ha sido causa de terror más que de paz entre los feligreses que llegan buscando serenidad. Esta leyenda cuenta que el lugar es habitado por una monja fantasmal que viste de blanco y deambula por los diferentes recovecos del edificio. Hay gente que dice que la ha visto en las noches a lo lejos en lo alto del campanario, causando una visión espeluznante, ya que de entrada se supone que no debería haber nadie ahí. Su nombre era Beatriz, una hermosa mujer que había decidido dedicar su vida entera a Dios, pero pronto se desvió de su camino al enamorarse de un joven militar. Su romance no pasaba de verse desde lejos cada tarde, pero un día llegó herido y ella lo metió a su dormitorio para sanarle las heridas y posteriormente consumar su amor. Llegó el momento en el que él tuvo que partir y le prometió regresar, una promesa que no pudo cumplir pues fue atrapado y fusilado. Así, ella empezó a subir todas las noches al campanario para poder verlo venir de lejos, pero cuando eso nunca sucedió, decidió arrojarse desde lo alto. Si vas a Durango y preguntas por la zona, seguramente sabrás que muchos conocen la historia y unos cuantos más han sido testigos directos de la aparición del espectro. Cuenta la leyenda que en esta iglesia ubicada en Irapuato, Guanajuato, el templo de San Francisco, se aparecen almas que celebran misa a medianoche. Todo comenzó cuando un tal Alfonso recién en los años 50's empezó a recibir cartas que nunca supo de dónde venían, pero que eran invitaciones para asistir a una misa a medianoche, cosa ya de por sí bastante inusual. Un día, una de esas cartas le decía que la noche elegida había llegado y que no faltara. Contrario a su sentido común, don Alfonso sintió un impulso por asistir, así que llegó al lugar. No parecía que hubiera nadie pues, tanto en la calle como en la iglesia, todo yacía a oscuras y en silencio. Pero al tocar, la puerta se abrió y vio como la misa estaba a punto de comenzar, así que sin más decidió pasar. Todo transcurría normal hasta que en un momento, un fraile pasó con la charola de las limosnas, y cuando quiso depositar su moneda, ésta cayó al suelo como si hubiera atravesado todo. Asombrado don Alfonso, volteó a ver al fraile y ahí se percató de que era un esqueleto. Al gritar, los demás asistentes voltearon, y pudo entonces darse cuenta de que todos eran almas en pena. Desde ese entonces, se cuenta que a veces escuchan murmullos en su interior por las noches, pero si prestas atención, nunca verás salir a nadie. La pregunta es, ¿te acercarías para entrar y tomar la misa de medianoche? ¿Pero por qué crees que pasa esto? Es una pregunta que puede generar varias teorías. Antes de que te diga lo que pienso, pausa el video y compártenos tus ideas en los comentarios para ver si coincidimos. Personalmente y de acuerdo a lo que hemos visto en la misma narrativa de estas leyendas, puede deberse a diferentes factores como por ejemplo, que el sacerdote encargado lleve una doble vida en la cual realmente no crea ni respete su fe, y que de hecho cometa actos considerados como pecados, lo que resulte en la corrupción de la santidad del lugar. Que el recinto fuera erigido en un terreno impuro, donde hayan sido enterradas personas, haya habido alguna batalla, o se hubiera usado para otro tipo de cultos más siniestros. ¿Algún abuso, delito o tragedia cometida al interior o en las cercanías del edificio? Pero aún con estas explicaciones y sin el afán de faltar el respeto a las creencias de nadie, ¿no se supone que el poder divino de allí debería ser más fuerte que en cualquier otro lado, y por lo tanto anular cualquier fenómeno oscuro? ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus conclusiones? Si el video te ha gustado, por favor déjame un like, comenta y comparte, y si así lo deseas, suscríbete, eso me ayuda más de lo que imaginas. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y acompañarme a través de... El espejo de la eternidad.